Marlene Favela publica en Instagram cómo quedó su árbol de Navidad. La actriz mexicana Marlene Favela también se ha contagiado de la vida navideña. Pues faltaba la cerecita del pastel y es el arbolito de Navidad. Y me da mucha emoción compartírselos porque este año Belita y yo escogimos todo lo que íbamos a poner. Por esto ha compartido en su cuenta de Instagram cómo decoró este año su árbol para celebrar estas fechas. Está nevando y esa es la razón por la que nuestro árbol de Navidad está así. Ahora quiero compartirles, la estrella no nos ocupó ahí, llegó muy alto el árbol. Pero ya Belita hizo los regalos para su familia. Aquí ya está todo. En una imagen que subió la artista esta semana, dejó ver su arbolito de Navidad que adornó con largas espigas, bambalinas y algunos peluches que le dieron un toque de lo más hogareño. La publicación que hizo la recordada protagonista de la telenovela Gata Salvaje estuvo acompañada de un corto mensaje. Nuestro árbol de Navidad. En la foto se le vio al artista además con un vestido de Santa Claus, lo que demuestra lo mucho que le gusta a esta época. Su público quedó encantado con la imagen que subió y por eso le dejaron comentarios como estos. Princesita, linda, te amo. Qué lindo árbol de Navidad. Marlene Favela, saludos desde Ecuador. La Navidad es hermosa. Felices fiestas mi querida Marlene. Me fascinó el árbol navideño y tú. Maravillosa como siempre, guapísima como siempre. Fueron tan solo algunos de los comentarios que le dejaron bajo la publicación.